La Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, conocida popularmente como Iglesia del Rescatado, se encuentra situada en la Plaza del Cristo de Gracia, a espaldas del Colegio de los Trinitarios. Iglesia del Antiguo Convento de los Trinitarios Descalzos, fundado en el siglo XVII por Juan Bautista de la Concepción. En su interior se conservan las tallas de Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado y del Santísimo Cristo de Gracia, conocido como el Esparraguero, así como una talla de la Inmaculada de pequeño formato obra de Pedro Roldán. Gracias. 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 Gracias.